Estamos listos para dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Vamos a hablar con el presidente de la FEJUV de Cercado, Alejandro Ramírez, y vamos a hablar de la emergencia de las lagunas de oxidación, de esta contaminación ambiental que hay en nuestro departamento. Y también vamos a tocar otro tema, el retraso en la ejecución de la PETAR de San Luis. Ya está con nosotros, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro. Muy buenas tardes. Liliana, buenas tardes. También Rodrigo y a todo el equipo técnico de ustedes de PlusTLT. Muy buenas tardes y a los televidentes también. Alejandro, al final, ¿qué va a pasar con el tema de las lagunas de oxidación? ¿Qué va a pasar con la planta de tratamiento? Es decir, porque estamos todos en emergencia ya, pero damos vueltas y no hay definiciones. ¿Cómo están viendo ustedes el tema? Mira, Rodrigo, es penoso tocar este tema. Lo digo penoso porque lamentablemente nuestras autoridades hacen oídos sordos. Disculpame la expresión, pero cuando hacemos nosotros las diferentes denuncias, las diferentes entrevistas que hacemos, notar a la población que es la responsabilidad de nuestras autoridades, como COSAL en el caso de mitigación de olores, también como en el caso de la misma gobernación y también la alcaldía, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, nuestras autoridades hacen oídos sordos. Parece que cada vez el cuero está más duro, pues no más duro que el de antes. Así que disculpame la expresión, pero les vale. Entonces, con FEJUV cercano, nosotros estamos viendo la posibilidad de tomar acciones legales, porque ya esto viene a ser incumplimiento de deberes, ¿no es cierto? Entonces, solo así en una de esas podamos hacernos escuchar. Porque alguna vez también ya nos han indicado al mismo alcalde, por decir el mismo gobernador, en una oportunidad cuando estábamos haciendo el reclamo por lo que era la contraparte de lo que es los proyectos de agua y alcantarillado con el gobierno central, si la solución es hacer marchas o hacer paros, lo hagamos, decían. Entonces, o sea, ¿qué podemos lecturar de eso, digamos? O sea, prácticamente es como que no les interesaría. Pero cuando uno anuncia un proceso o anuncia alguna acción legal, entonces cuando parece que decían, les ajusta los zapatos y empiezan a trabajar, ¿no? Bueno, lamentablemente sabemos que la mitigación de olores aquí en San Luis, el gobernador está retirando el apoyo que estaban dando. Y bueno, tendría que hacerse cargo COSAL, o en este caso reunirse COSAL, la alcaldía y lo que es la gobernación precisamente para hacer de manera urgente la mitigación de olores allá en las lagunas de oxidación de San Luis, ¿no? A ver, está bien, se está revocando el contrato, aparentemente no había cumplido la empresa. Ahora, como el problema es quién se hace cargo de eso, yo entendería que por rey quien está a cargo es COSAL, ¿no es cierto? Exacto, COSAL, COSAL, sí, y COSAL lamentablemente de un tiempo a esta parte no está invirtiendo en tarija, ¿no? Miren eso, hablábamos ayer con algunos presidentes, por ejemplo, cuando solicitamos una instalación, por ejemplo, de, ¿qué te digo?, de una tubería, o sea, es más, el mismo, el mismo beneficiario tiene que poner ese pedazo de tubería para que llegue a la última casa del barrio, por ejemplo, ¿ve? Entonces, ni ahí invierten en lo que es tubería también, ¿ve? En el tema del alcantarillado, ustedes conocen muy bien cómo está nuestro alcantarillado, la ciudadanía en su conjunto ya conoce cómo es la situación de nuestro alcantarillado. Entonces, COSAL creo que tiene nomás también que reestructurarse, más bien hacemos el llamado al gerente de Patiño que vea esta forma de reestructurar porque sabemos muy bien que en COSAL el ayudante tiene su ayudante y ese ayudante tiene otro ayudante más todavía, ¿no es cierto? Entonces, hay una carga supernumeraria de funcionarios ahí dentro de lo que es COSAL. Entonces, por ese lado, creo que hay que ver nomás de dar la solución por ese... habría que iniciar con esa medida para que precisamente pueda ser más eficiente el servicio de COSAL y también tenga que invertir en tarija porque no es posible que todas las instituciones hagasen e inviertan y solamente ellos la administración o la administración, cuando sabemos muy bien que COSAL es también monopolio y no tendría que estar quebrado o tendría que administrar de mejor manera nuestros recursos de todos los tarijos, ¿no? Alejandro, ¿cuál es el proceso que se va a seguir con la planta de tratamiento del margen izquierdo del río? Liliana, mira, nosotros esto no venimos de ahora, ya venimos de hace mucho tiempo atrás como fejúve cercado, permanentemente, como decimos vulgarmente, pinche y pinche, insistir, insistir al gobierno central en las diferentes... en los diferentes viajes que hemos estado haciendo, reuniones allá en La Paz con el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente para que se dé inicio a lo que es la construcción de una nueva planta de tratamiento para el margen izquierdo de la ciudad de Tarija, pero en una oportunidad, hace unos tres meses atrás, si no, y un poquito más de tiempo, ya nos había indicado el Ministerio de Medio Ambiente de que la pelotita en este caso está en manos de nosotros los tarijeños. En ese entonces nos indicaban, ustedes tienen que definir claramente dónde van a emplazar la planta de tratamiento. Y bueno, ahora el estudio extra que se lo ha pedido que haga, o complementario, como queramos llamarlo, a AETOS, ha indicado que técnicamente se tiene que hacer en la pintada, ¿no es cierto? Entonces, lo que decía Rodrigo ayer, ¿no es cierto? Si no hay ese saneamiento de la documentación necesaria donde se tenga que emplazar nuestra planta de tratamiento, o sea, nadie va a iniciar un proceso o nadie va a iniciar el trámite de hacer los recursos para el inicio de una nueva planta de tratamiento, porque entendemos que también es fácil decir, yo me desligo, le pido al gobierno nacional que haga las plantas de tratamiento, ¿no? En mi criterio yo entiendo que la tuición es desde los tres entes, en este caso nacional, municipal y departamental. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es reunirse y tomar una decisión. Miren, han pasado como más de tres meses cuando yo ya había dado esa respuesta al comité cívico, había dado la respuesta al alcalde municipal, la respuesta también al gobernador, pero como siempre hacen oídos sordos, donde ese tiempo que ya ha transcurrido podíamos haber estado adelantando en el saneamiento de los papeles donde se tenga que emplazar el, en este caso, la nueva planta de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, estamos así. Es bien chistoso, Alejandro, las cosas que pasan en Tarija, ¿no es cierto? Ahora resulta que como se pidió el informe complementario, hay dos lugares. El informe de AETOS como tal, dice San Luis, este informe complementario, que hay que ver cómo se ha hecho, quién lo ha hecho, dice La Pintada. Pero la verdad, la realidad, es lo que tú has dicho, y lo que te han dicho a vos en el Ministerio de la Paz, tienen razón, mientras no se define un lugar, ¿no es cierto? No se va a poder hacer la planta de tratamiento. Y como acá en Tarija hay esa enfermedad que se llama oposicionitis, que es oponerse a todo, por X o Z razones, pues nunca podemos definir el lugar y esta ciudad sigue cada vez peor. Bueno, ojalá que eso se pueda solucionar. También vamos a estar, Alejandro, consultando a las autoridades, a ver qué decisión van a tomar. A mí no me interesa si es en la plaza, si es en la esquina de mi casa, si es donde sea, me interesa que se haga. Pero bueno, hay grupos que se oponen a todo. ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? Habrá que seguir viendo y esperando que las autoridades actúen como tales, como autoridades de verdad, ¿no? Sí, Rodrigo, eso hay que tomar en cuenta. Y también yo hago el llamado justamente a todos los que son los entes cívicos, social, habidas por haber dentro de lo que es Tarija, y a todas nuestras autoridades, ¿no? El gobierno departamental, el gobierno municipal, y por supuesto que también tiene que estar el gobierno nacional, porque tenemos que unirnos, tenemos que sacar adelante. No es posible que muchos años, miremos tenido, por la incapacidad de nuestras autoridades que han pasado, hemos perdido algo de 12 millones de euros, ¿no? Que era de la cooperación holandesa, ustedes recordarán, ¿no? Entonces, está así, creo que hay que nomás ver de que se tenga que hacer este tipo de reuniones, pero de manera mancomunada. Yo por lo menos tengo la idea de que nos podamos reunir cosal de cabeza, tenga que estar reunido ahí el presidente del consejo municipal, el presidente de lo que es la asamblea legislativa departamental, el alcalde, el gobernador, nosotros como entidades cívicos, sociales, en una sola reunión para definir este tema, ¿dónde vamos a realizar? Si técnicamente indica que tiene que ser en la pintada, bueno, seguramente hay que definirlo, pero hay que hacerlo inmediatamente el saneamiento de toda la documentación que tenga que tener allá, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de reunión nos está haciendo falta. Tú lo has dicho, Rodrigo, lamentablemente hay gente que se opone y opone y no quiere construir, ¿no? Entonces, no le importa que haya una contaminación medioambiental, no le importa la salubridad, porque también es salud el tema de que tengamos unas lagunas de oxidación en plena putrefacción, podríamos decir. Y mire, ese tipo de cosas, lamentablemente hay autoridades que se oponen a todo. Sabemos muy bien, y tenemos muchos ejemplos de Mendoza, Salta, todas estas otras ciudades cercanas aquí, que sus plantas de tratamiento lo tienen ahí cerca, en lugares céntricos, donde prácticamente la tecnología nos permite hacer eso, de que ya se pueda trabajar. Y no sé por qué es la oposición dentro de lo que es San Luis, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esperemos, el informe técnico, a estos también lo ha hecho Rodrigo, que indica que la mejor opción tendría que ser en la pintada, ¿no? Lo que ya hace tiempo atrás también a mí me venían diciendo, de que tenemos que decidirse como tarijeños dónde se va a realizar. Vamos a ver. Gracias, gracias por tu visita, Alejandro. Vamos a estar atentos a este tema. Vamos a estar atentos a este tema.